Os voy a enseñar cuál es mi rutina de pelo para mantener estos rizacos este verano, señores. Ojo porque yo sé que esto os va a servir de ayuda porque me he buscado una rutina más facilita que simplemente tiene tres pasos. Esto, cariño mío, en cinco minutos tú ya tienes el pelo así de maravilloso. Empezamos con el lavado, yo de champú uso este de Georgie, que como sabemos, sí, yo hago el método Curly y este es apto para el método Curly, con lo cual, genial. Es un champú que la verdad es que yo creo que me deja el pelo súper bien y es un botellón, o sea, que te hunde muchísimo. Siguiente paso tenemos esta maravilla, de verdad, o sea, esto es un acondicionador con mascarilla, con lo cual no te tienes que poner mascarilla después de echarte tu acondicionador, que encima es living, con lo cual, esto es maravilloso. Tú, te pones tu mascarillita, desenrazas el pelo y te lo enjuagas bien. Lo que hago para dejarme un poquito más así la mascarilla que actúe es, mientras me enjabono el cuerpo y todo, me lo dejo que vaya actuando y luego ya me lo aclaro todo junto. Ya llega el momento de echarse todos los productos por ducha, yo lo que hago es que me cojo mi living, que efectivamente es la misma mascarilla, me separo así el pelito en dos porque a mí me gusta llevar la raya en medio, entonces me echo una pequeña cantidad en cada parte. Me lo esparzo así un poquito con los dedos como si fuera así como un tenedor, muy importante, sin aplastar todo porque si no se va a quedar así en plan la betón de vaca y no queremos eso. Y luego empiezo a hacer scrunch en el pelo. Me hago la otra parte del pelo y yo ya lo que uso es este gel de aquí, que es un gel activador de Mercadona, pero que también te sirve para fijar los rizos. Y me gusta mucho porque, como veis, no te deja ese cast asqueroso que lo odio, o sea, simplemente te los fija, pero te deja tu volumen y tus cosas, no te deja el pelo tieso. Y ya lo he hecho exactamente igual que me he echado del living, así en plan tenedor con los dedos y ya hago scrunch para arriba. Y ya por último lo que hago es dejarme el pelo que seque un poquito al aire y luego ya le doy con el difusor bien así, pum, pum, y ya está un poquito porque la verdad es que al tenerlo así más cortito en un momento lo tengo seco, esto es una maravilla. Y ya estaría, así consigo yo estos rizos súper bonitos que la verdad es que últimamente se me está quedando el pelo con muchísimo volumen, como vemos los rizos súper marcaditos, súper monos, sin castro, o sea, de verdad que esta rutina me encanta y además es súper sencilla. Literalmente yo que soy una persona que se ducha en tres horas, en diez minutos, estoy aduchada con el pelo precioso, o sea, de verdad, es maravillosa para verano.